Juan, ¿y qué le dijeron los agentes? Evasión, nada más. ¿Tenía autorización judicial? Sí. Claro, tengo autorización y estoy enfermo, la verdad. Tengo varios problemas y ahí he estado. Si me quisiera evadir, a mí me hubiera evadido hace rato. Pero no ha sido así. Ahí están, fueron, llegaron y ahí. Estoy en el hospital. No sé cuál es el problema, la verdad. ¿Esta autorización en qué caso se me había otorgado? La Fuerza IPAN. Ella es la que emitió la orden de captura otra vez. ¿Qué opinan, Preférez? ¿Es un nuevo caso, es un sexto caso en su contra? Yo creo que hay mucho, ya llevo tres financiamientos ilícitos. Soy el único, el financiamiento ilícito diría yo, soy el único que ha apurado en prisión tres años. Ya hay una perseguidora política que me dicen ahora que me estoy evadiendo. Me encuentran en el hospital. Ignoro la razón. Si fuera evasión me hubieran encontrado en las montañas, solo por el estilo, pero no es así. Ya no me dieron ni tiempo a bañarme, ni nada por el estilo, ponerme presentable como están dando. Pero lamentablemente aquí hay un revanchismo político de parte de Juan Francisco Sandoval y algún partido político en especial que ustedes ya saben al respecto. ¿Verdad? Que querían hablar conmigo. Cuando llegué había varia gente. ¿En el hospital? ¿En el hospital? No en el hospital, en la casa de enfrente, porque en la casa de enfrente hay unas clínicas también. ¿Y quiénes eran los conocidos? Miren, había varia gente, gente que yo no conozco, había un par de emisionados de aquí. ¿Y cuál fue el motivo de la reunión? Yo entonces en formación, en todo caso, se la daré en el Ministerio Público. ¿Cuándo pasaron la reunión? Fue en estos días. ¿Y por qué los convocaron? Porque querían pedirnos que votáramos por determinadas personas. ¿Quiénes eran las personas por las que pedían el voto? Por las que pedían el voto. Fíjese que ni recuerdo. De verdad. Pero cuéntanos un poco más sobre eso, porque usted está confirmando. Pero es que fíjese que hay una cosa. Yo le voy a contar todo en su momento, me da la oportunidad al Ministerio Público, de darle migración y todo, con gusto. Y después, se va a poder dar la información. Yo no soy de las personas que litigan en la prensa. Lo he dicho muchas veces. Nosotros no estamos para litigar en la prensa. Cuando el Ministerio Público me pide la información, yo usted la voy a dar con gusto, todas. ¿Quiénes los convocaron? Mire, a mí me avisaron. ¿Quién? A mí me avisó el doctor. Mirá, quiere hablar con vos, el señor Fernando de Italia. ¿Quién era? Él del hospital. ¿El doctor Gustavo Lejos quería hablar con usted? Sí. Él estaba ahí. Y le dije de qué. Mira, yo voy a llegar a dormir mañana. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala desarticularon una red de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Integrada por Gustavo Lejos Cámbara, el exsecretario privado del expresidente Álvaro Colón. Según la fiscal general Telmaldana, en noviembre del 2014, a abril del 2015, se investigó la existencia de una organización con el ánimo de obtener beneficios ilícitos a través de servicios médicos e insumos en el ICCS. El grupo tenía el conocimiento de los eventos que estarían en Guatecompras. Entonces, se ponían de acuerdo con los precios y las empresas que participarían. Además, tenían plena incidencia en el nombramiento de algunos directores de las unidades importantes del Seguro Social. Por último, confirmó que de las 13 órdenes de captura que tenían programadas para hoy, se logró detener a 11 personas, quedando pendiente la captura de Alejos, quien ya tiene una orden de arraigo, evitando así que salga del país. Específicamente para la emisión de los afiches correspondientes, tanto para el señor que actualmente es buscado, lo buscamos Adolfo Alejos Cámbara por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo, y por el buscado Luis Alberto Mendoza Balbarrutia, también por los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera. En ambos casos, la recompensa corresponde a un voto de 100 mil quetzales para aquella persona que proporcione información que coadyuve específicamente para la ubicación y localización de estas personas. ¿Quién es Gustavo Alejos? El informe sobre el financiamiento de los partidos políticos, un estudio elaborado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, utiliza a Gustavo Alejos como el ejemplo perfecto del financista recaudador que adquiere un enorme poder a partir de los recursos económicos con que cuenta. De acuerdo con el estudio, Alejos recaudaba dinero entre empresarios, sobre todo farmacéuticos, para financiar la campaña de la UNE a cambio de seguir favoreciendo a los financistas con la compra de sus productos medicinales. Este poder, que le generaba el dinero, también le servía para hacer nombramientos en distintas dependencias, nombramientos que resultaban de compromisos de campaña o de necesidad de gente de confianza para sus negocios personales. Gustavo Alejos entendió que el dinero era poder y por eso no solo financió a la UNE, sino a otros partidos políticos y a otras bancadas en el Congreso. Sabía perfectamente que necesitaba control de otras áreas para desarrollar sus negocios y que no había nada mejor que tener funcionarios con favores pendientes de pagar. El control que ejercía sobre personas e instituciones lo convirtieron en un amigo obligado, pues cualquier decisión presidencial o cualquier compra grande dentro del sistema de salud se hacía únicamente si contaba con su visto bueno. De lo contrario, la propuesta podría ser archivada para eterna memoria. Gustavo Alejos es un empresario con mucha influencia en los gobiernos de turno. Sobre todo tuvo su mayor predominio durante el gobierno de Álvaro Colón Caballeros, de quien fue su principal financista para convertirse en su secretario privado. El apoyo que ha dado a los políticos que llegan al poder se le ha revertido en dinero constante y sonante, pues a través de la empresa J.I.Coin, donde era junto a Jack Irving Cohen, el socio principal ha vendido al Estado. Un ejemplo, solo durante el gobierno de la UNE fue beneficiado con contratos de 485 millones de quetzales, según el portal de Guatecompras. Durante el gobierno de Otto Pérez Molina también fue beneficiado cuando se le renovó los contratos de venta de medicamentos. Alejos ha logrado vender medicinas a precios mucho más altos que en el mercado. Por ejemplo, a J.I.Coin se le adjudicó el contrato de venta de oxaliplatino inyectable, medicamento que ayuda a pacientes con cáncer de intestino, a un precio de 5.700.80 quetzales, cuando fue ofertado por los genéricos de marca a 673.92 quetzales. Este año, la CICIC presentó un informe sobre financiamiento a los partidos políticos, colocando a Gustavo Alejos durante el gobierno de Álvaro Colón entre el 2008 y 2012, como un recaudador que se enriquece y construye redes de poder. Como secretario privado del expresidente, fue un hombre influyente en la política, pero también se convirtió en un facilitador de negocios propios y ajenos. El hermano de Gustavo, Roberto Alejos, fue presidente del Congreso y fundador del Partido Todos, a quien Gustavo también apoyó económicamente. También dio su apoyo a Sandra Torres y en su momento al Partido Gana. El Ministerio Público, por medio de una serie de investigaciones preliminares que realizó la Fiscalía Especial contra la Impunidad, en coordinación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, logró que Gustavo Alejos Cámbara fuera ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias. Los fiscales presentaron durante una audiencia que duró dos días una serie de pruebas, entre ellas las escuchas telefónicas que evidencian que el sindicado sostuvo comunicación con los implicados en el caso conocido como negociadores de la salud. En ese sentido, señora juez, considera la Fiscalía que se han aportado los elementos racionales suficientes para que, de conformidad con lo que estipula el artículo 320 del Código Procesal Penal, se emita autodeprocesamiento para que la persona pueda ejercer los derechos que estipule el artículo 322 del Código Procesal Penal, que son los efectos que tiene el autodeprocesamiento, y de esa forma, al estar vinculado al proceso penal, pues pueda continuarse con la investigación que corresponde, señora juez, únicamente. Pues yo estoy de acuerdo con que todo delito deba ser sancionado, deba ser juzgado y deba ser penado, en caso el debido proceso demuestre que efectivamente se cometió el delito. Nadie está por encima de la ley, y nosotros estaremos con la total anuencia de que desde la Presidencia, por lo menos en el tema ejecutivo, desde la Presidencia sean y puedan ser investigados todos los casos. En realidad toca la decisión 2017 y 2019, y nosotros hemos platicado de que en ambos casos se dará la prórroga, las razones. Guatemala necesita recuperar la confianza, y la desconfianza surge cuando uno quita algo que está funcionando. Nosotros creemos que si a dos años de nuestro gobierno nosotros queremos quitar el funcionamiento de una institución como la SISI, que está apoyando al sector justicia y al mismo Ministerio Público, generaría la desconfianza de que no queremos nosotros ser investigados. Y si en el 2019, cuando estaremos entregando el poder nosotros ya no queremos que se siga investigando, vuelve a surgir la sospecha de que no queremos que se nos investigue. Por eso nuestra propuesta ha sido dos prórrogas más, que daría seis años, que sumados a los cinco que ya estuvo, nos da una década en la cual debió haberse traspasado o trasladado el tema de capacidades, de tecnología, y todo lo que nosotros creemos que debe contar nuestras instituciones, Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas y todas aquellas que así lo necesiten. Y eso es lo que el Presidente ha perdido. Ahorita la SISI es lo que está dividida. Sí y no. Pero como no tienen al Ministro, no sé si te dan a la del MP, tienen un poquito de espera. Porque este tipo no está derrotado. Le siento que pensar. Pero tampoco está seguro él de que estén funcionando las cosas. ¿Y con quién le pudiéramos encontrar así para hacerlo leña en las redes? Porque si usted se dio cuenta de la red de Jutielo, le hicieron pedazos en las redes. Y se calmó. Porque si va a pensar que tiene un montón de novias también, dice, ¿no? Él se monta en tabola. Pero si no saben inventarse la secuencia que a las tres han dado. Yo creo que si hubiera que no le pueden decidir cómo puede ser el dato ya nos pareció usted. No sé si quitarlo. ¿Y el Marco Albeño? Otro Cero que es Marco. Usted solo me está tirando las cartas de la doctorada. ¿Y ese Cerote que dijo que me iba a llevar ahí, que vamos a arreglar y todo, yo no voy a ir a... No tengo nada de pensar en eso. Si vuelto, te tiran a todos a la gente. Pero yo no. Por mal, pero no. Pero mire, pues... Mi duda, el de Transurbano es donde yo tengo mi gran problema. ¿Qué me va a pasar con el juez? Porque como ahora ya estamos peleando a usted. Pero de ahí voy a salir porque no tienen pruebas. Primero, no tengo fraude. Segundo, voy a hacer unas mis maniobras y seguro que ahí... Si ahorita prefiero irme a debate para explicar los que me entiendan. Y encima todos los que me están porque se han metido contra Terma al gana ahorita. Y contra Juan Francisco todavía no se ponen. O voy a creer que contra Terma ya. Entre sus manos. Algo bueno, no. No, no de bueno. Pero sí puedo reabrir en el caso de Transurbano demandando a la Contraloría. Pero el licenciado Barri no le da miedo porque dice que la Contraloría me puede joder a mí. Pero, puta, si yo demanda a la... Mire, pues, la Contraloría hace una demanda y yo no aparezco una demanda. Ya me avisaron ellos. Entonces, abriendo yo en el archivo eso de que el caso de Transurbano ya fue juzgado, yo puedo citar a los magistrados que firmaron en la Corte Suprema de Justicia. A los magistrados que firmaron en la CC que ellos de Francia fue juzgado. Ahora, tampoco mire usted en el lavado de dinero solo yo estoy siendo procesado. ¿Qué diferencia hay entre mi persona Javier Azul y López? Si le ha recibido tres veces no me da nada, Gustavito. No, ahora me ofreció darme 400.000 que tal vez en la visita. ¿Pero para él es? No, pero 400.000 es para empezar. Ah, bueno. Pero como ahorita todo es bienvenido, hombre. Eso sí. Todo. Sí. Gabriel Guerra ya ofreció también hoy. ¿Ah, sí? Sí, él va a dar 40. ¿A de verdad? Sí. El martes tenemos almuerzo con él. ¿Pero está bien amarrado con el copión, va usted? Él mismo lo dijo. Que está amarrado ahí que no quería, que quería irse. Yo le dije, ¿media, medias, los 40? No me importa. No le decimos nada al otro. ¿Pero 40 mensuales? No, 40 millones. ¿Tanto va a dar? Sí. ¿En serio? Por Dios. ¿Tanta plata tiene, pues? Ah, sí, Santita. Gracias. Gracias. Bienvenidos al Ministerio Público y muchas gracias por estar presentes y aceptar esta convocatoria a conferencia de prensa que hemos hecho para dar a conocer detalles del caso denominado Comisiones Paralelas 2020 Control Político y Judicial en manos de un privado de libertad. Investigación realizada por la Secretaría Especial contra la Inmunidad del Ministerio Público. Para dar a conocer estos detalles se da en este momento el tiempo al señor fiscal de la Secretaría Especial contra la Inmunidad del Ministerio Público Juan Francisco Sandoval. Muy buenas tardes a todos y agradecer en primer lugar la cobertura que dan a cada una de las actividades que se realizan en esta institución. En esta oportunidad queremos compartirles una información que logró ser documentada por la Fiscalía deriva de la gestión que se realizó producto de que el miércoles de la semana anterior recibimos información relacionada con el cumplimiento de las medidas de coerción que fueron impuestas al privado de libertad Gustavo Adolfo Alejos Camba. Iniciamos y en primer término creo que ustedes que están relacionados con la fuente de los tribunales de justicia y del Ministerio Público saben que las medidas de coerción son utilizadas como instrumento para asegurar la presencia física de la persona imputada y garantizar la eficacia del proceso penal. Entre las medidas de coerción la de mayor gravedad está contemplada la decisión preventiva. De hecho esta conferencia se relaciona en forma directa con Gustavo Adolfo Alejos Camba quien está vinculado a cinco procesos penales los cuales son conocidos con distintos nombres negociantes de la salud con estación del Estado el caso transurbano el de financiamiento ilícito de la ocupación Unidad Nacional de la Esperanza y el caso conocido como red de poder corrupción y lavado de dinero. Estos procesos se encuentran cada uno en distinta fase pero es de hacer notar que es el proceso de red de corrupción lo conocido como red de poder corrupción y lavado de dinero el proceso en el que el señor Alejos Cámara se encuentra en condición de prisión preventiva. Sin embargo en noviembre del año 2019 por decisión de la juez del juzgado de primera instancia penal para procesos de mayor riesgo quien estaba cubriendo vacaciones de la juez titular del juzgado ordenó que la persona fuera internada en un centro hospitalario privado por haber justificado el padecimiento de quebrantos de salud. La condición de ese permiso era precisamente de que estuviera en custodia de la seguridad del sistema penitenciario. Para ir explicando de qué manera la fiscalía fue documentando la información obtenida quiero precisar algunas coincidencias entre la condición que vive Sandra Julieta Torres Casanova quien está procesada en el caso de financiamiento ilícito de la UNED y el señor Gustavo Adolfo Alejos Cámara y es que existe coincidencia en el hospital privado en el que ambos fueron autorizados para ser tratados por supuestos padecimientos de salud y los beneficios ese beneficio fue otorgado por la misma juez juez del juzgado de mayor riesgo E cubriendo vacaciones en el caso de Sandra Julieta Torres Casanova de la juez titular del caso Claudel Domínguez y en el caso de Gustavo Adolfo Alejos Cámara cubriendo vacaciones de la juez titular Erika Lorena Aipan y ahí tenemos la secuencia de esas coincidencias el 7 de octubre del año 2019 la juez de mayor riesgo autorizó a Sandra Torres que fuese internada en un sanatorio ubicado en la zona 2 de la ciudad de Guatemala seguidamente el 15 de noviembre del 2019 la juez que cubría vacaciones de la jueza titular autorizó que el señor Alejos fuese internado precisamente en este sanatorio para fecha 6 de enero del 2020 la jueza de mayor riesgo E cubriendo vacaciones de la jueza titular otorgó medidas sustitutivas a Sandra Julieta Torres Tazano esto no implica que la conducta asumida por la juzgadora sea posiblemente constitutiva de delito es un criterio judicial pero lo que queremos remarcar es la coincidencia en la situación de ambas personas y quienes durante un periodo ambos estuvieron internados en forma simultánea en el centro hospitalario ese centro hospitalario constituye un lugar de visitas todas las personas que se encuentran con problemas de salud pueden recibir visitas eso no tiene ninguna anomalía de hecho el señor Alejos Trámbara recibía las visitas tanto en el sanatorio Ciudad Nueva ubicado en la 11 avenida y 7 calle de la zona 2 de la ciudad de Guatemala pero también se pudo ubicar un lugar un anexo de ese sanatorio que se encuentra ubicado en el numeral 7-04 siempre de la 11 avenida de la zona 2 vamos a verificar como a partir del miércoles 12 de febrero fueron ubicados varios movimientos del señor Alejos Campa y todos coinciden en que ninguno de esos movimientos tenía resguardo de guardias del sistema penitencial y podemos observar las imágenes del sanatorio privado en el que fue autorizado de que él estuviera siendo tratado y aquí podemos ubicar el inmueble ubicado en el frente que constituye un anexo del sanatorio y es un lugar que supuestamente constituye una unidad de ginecología pero como veremos se convirtió en un centro de reuniones de distinta índole para el señor Alejos Cámara y es otra imagen otra perspectiva del inmueble ubicado en el frente ahí tenemos un video en ese video vamos a poder observar como el señor Gustavo Adolfo Alejos Cámara ingresó a un vehículo sin la custodia respectiva no se observan guardias de seguridad del sistema penitencial realizando la función que les corresponde y podemos observar como se desplazó de un extremo hacia otro de la 11 avenida de la zona 2 una situación que no es normal y esta razón fue la que motivó que fuese requerida en primer lugar la orden de detención por el delito de evasión es una figura que contempla el código penal para aquella persona que está detenida no importa la condición o bien que la persona esté condenada condenada Gracias por ver el video. Gracias. De la misma manera vamos a poder observar en la diapositiva anterior la manera en que el similar forma que en la anterior el señor Gustavo Adolfo Alejos Cámara en ningún momento era custodiado por guardias del sistema penitenciario. Este es el video que habíamos visto anteriormente. Si podemos adelantar dos diapositivas. Además de que lo que queremos dejar evidenciado que no se estaba cumpliendo con la medida de coerción impuesta, hubo reuniones con políticos, con jueces, con personas vinculadas con el tema de las postuladoras y con otros funcionarios. Por ejemplo, se pudo documentar por el equipo de investigación que llegó a reunirse la diputada Helen Hatzik, que es una diputada que pertenece al distrito central de la agrupación conocida con el acrónimo VIVA. La placa de circulación, lo importante acá es que precisamente y de acuerdo con el registro correspondiente, pertenece o aparece como propietaria a la diputada. Si podemos continuar. De la misma manera, entre otros de los políticos por los que tuvo reunión, se encuentra quien fue candidata a alcaldesa del municipio de Maracatán del departamento de San Marcos por la agrupación política VAMOS. Tal como se indica en la diapositiva, el 14 de febrero, es decir, el viernes recién pasado, luego de despedirse de Ana Villegas. Ana Villegas es una exfuncionaria de quien más adelante habré relación. El señor Alejos Cámbara cruzó la calle caminando sin custodios y abortó el vehículo con placas de circulación 198, Foxto, Tango, Kilo, cuya propietaria es Norma Patricia Mérida Maldonado. Y se pudo consultarle que precisamente ella fue candidata a un puesto de elección municipal. Seguidamente, si podemos continuar, allí se puede precisar de mejor manera el vehículo. Lo importante ahí es que el señor Alejos Cámbara nuevamente sin custodios y podemos seguir en la siguiente diapositiva. En esta diapositiva es un video. Si podemos marcarlo. Vamos a observar cómo viene caminando acompañado de una... En este momento, ese vehículo pertenece a una persona de quien más adelante será la destrucción. Ahí pudimos observar que quien asciende al vehículo es el abogado defensor del señor Alejos Cámbara, quien está personado en el juzgado de mayor riesgo de como abogado en el caso conocido como Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero. No es anormal que un abogado visite a la persona de quien defiende intereses, salvo por unas situaciones que más adelante ha de ver. Y vamos a observar cómo el mismo sin custodia del sistema penitenciario aborda el vehículo. Bueno, en ese momento viene en conversación con una persona que se ha identificado como Ana María Villegas de Cortín, de quien más adelante pues haremos la relación de que la misma fue interventora de la Dirección General de Migración y fue diputada al Congreso de la República en la legislatura de los años 96 al 2000. Y las actividades que desarrolla el señor Alejos es como si fuese cualquier persona que no tuviese restricción ordenada por ningún órgano jurisdiccional. Y podrán apreciar que precisamente asciende a borda el vehículo automotor. Que está registrado a nombre de la política vinculada a la ocupación que ya he indicado y que en las anteriores elecciones participó como candidata a integrar una corporación municipal en el suroccidente del país. Resulta que el pasado sábado 15 de febrero, en la hora que se indica en la diapositiva, se estacionó una camioneta con placas de circulación oficiales, la que era custodiada por otro vehículo. Y ahí aparece también la placa 105, posto Sierra Miguel. Miguel, del primer vehículo de la camioneta descendió una persona de sexo femenil que fue atendida por el abogado Dennis Bill Herrera Arita, quien como ustedes conocen, integra una de las condiciones de postulación. Él llegó previamente al lugar y más adelante explicaré las condiciones en que fue documentado, si podemos seguir. Ahí, esta es una imagen que ya más de si la ves detenidamente podría corresponder a la diputada y más adelante también ustedes verán en una videograbación cómo llegó al lugar el abogado Herrera Arita. Y en cuanto a la diputada Sofía Hernández, lo relevante acá es que el primer vehículo, de conformidad con la información que provino del Congreso de la República, está asignado a la primera vicepresidenta del Congreso, que precisamente es la diputada Sofía Hernández, y el segundo vehículo, si podemos adelantar, corresponde a una sociedad o pertenece a una sociedad de nombre de 2000 Sociedad Anónima. Es el caso que el representante legal de esa sociedad anónima es el señor Walter Antonio Vargasotto, quien fue vinculado al proceso penal por el delito de lavado de dinero en grupos activos, en el caso conocido como Fénix, una estructura cuyo líder es el señor Gustavo Adolfo Herrera. También se pudieron documentar en estos cinco días en que se estuvo en permanente trabajo de seguimiento y de documentación, reuniones con jueces. En primer lugar, un juez de Quetzaltenango, miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces, de acuerdo a la información que han proveído fuentes públicas o fuentes abiertas, y una jueza del Tribunal de Mayor y el Copen. Si podemos continuar, en primer lugar, a las 12.05 horas del pasado domingo 16 de febrero, se observó que llegó un vehículo con determinadas placas de circulación. Ese vehículo, de acuerdo a la información que proporcionó la Superintendencia de Administración Tributaria, está registrado a nombre de José Roberto Alvarado Villagran, quien según una circular de la Unidad de Averroación del Desempeño Profesional del Organismo Judicial, él manifestó interés en ser incluido en la nómina del Consejo de la Carrera Judicial para presentar a las comisiones de postulación de las salas de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelación. Se pudo establecer que dicha persona funge como juez público personal de primera instancia de trabajo y previsión social y económico coactivo en Texaltenango, y como les indiqué, según las fuentes abiertas, el año anterior fue elegido como tesorero de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces y Magistrados. Y a continuación podemos observar cuál es el vehículo, la placa, en la parte inferior del lado izquierdo una fotografía que obra públicamente y a la par la persona que pudo ser documentada, quien fue quien descendió del vehículo automotor, que está registrado a nombre del juez de Texaltenango. De la misma manera se pudo documentar que al lugar el mismo domingo 16 de febrero, aproximadamente a las 2 de la tarde con 20 minutos, se observaron salir del inmueble que era el punto de reunión dos personas, quienes posteriormente abordaron un vehículo a nombre de Carlos Javier Fuentes Velazquez, que es una persona de quien la Fiscalía tendrá que ahondar en la investigación. Lo relevante acá es que se observan las imágenes, se observa una pared. Cuando se inició el trabajo de verificación de la información se pudo determinar, y podemos adelantar, que las personas que salieron del inmueble y se dirigieron al vehículo que ya fue descrito, uno es el abogado Alan Castro y otra persona es la jueza del Tribunal de Sentencia Penal para Procesos de Mayor Tejado B, María Eugenia Castellanos Cruz. Y como podemos observar, de acuerdo con la investigación, son estas personas, resulta que el abogado Alan Castro Tejado es yerno de María Eugenia Castellanos Cruz, ya que la hija de esta, Heidi Pamela Delgado Castellanos, está casada con el abogado, y se da también la situación de que tanto la jueza del Tribunal de Mayor Riesgo como la hija, ambas están participando en el proceso de selección para integrar las cortes, un proceso que en este momento está en verificación. De la misma manera, se pudo localizar en estos días que se pudo documentar información, la presencia de personas vinculadas directamente a este proceso de postulación de magistrados. En primer lugar tenemos el caso de Juan Carlos Rodríguez, y en segundo lugar el caso de Denis Didi Herrera Arita. Iniciamos con Juan Carlos Rodríguez. Y es que el pasado sábado 15, ahí hay un error, dice enero es 15 de febrero del 2020, aproximadamente a las 15.38 horas se estacionó un vehículo, marca Jaguar, y ahí está la placa 379 DWM, y que está registrado a nombre de Juan Carlos Rodríguez. Y ahí podemos observar algunas imágenes fotográficas que fueron tomadas, se pudo establecer el número de placa y la posterior verificación realizada ante la autoridad tributaria, pues logró determinarle que precisamente está registrado a nombre de este abogado. Si continuamos, este es un video, en el que en tomas que fueron realizadas en el momento, en algún momento ustedes podrán observar cómo del inmueble sale una persona que, de acuerdo con la documentación que realizaron los investigadores policiales, puede corresponder al señor Juan Carlos Rodríguez. Si podemos continuar, de acuerdo con la información que es pública, él se postuló como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y según la comisión de postulación, está ponderado con punteo perfecto. Luego tenemos la situación del abogado de Nibili Herrera Darita, y es que en esa misma fecha, nuevamente en el error sábado 15 de febrero del año 2020, arribaron dos personas de sexo masculino en un vehículo, BMW, con placas de circulación 233 DMQ. El mismo se encuentra registrado a nombre de Marleni Elizabeth Sermeño Espino. Y se pueden observar ahí las imágenes, en el lado izquierdo se observa una imagen de una persona que podría corresponder al abogado de Nibili Herrera Darita, del lado derecho una persona que aún no está por identificar, y en la parte inferior se puede observar, del lado izquierdo la placa de circulación, y del lado derecho, en forma lejana, un rostro que puede corresponder a la misma persona del primero descrito. Seguidamente, se pudo documentar fotográficamente, como normalmente con toda la tranquilidad del mundo, el señor Gustavo Adolfo Arecos Cámbara, se encuentra fuera del recinto hospitalario, realizando llamadas telefónicas, y sin ninguna custodia de guardia del sistema penitenciario. Y a continuación, podremos observar un video en donde se verifica precisamente el descenso del vehículo que ya fue descrito, de las dos personas que lo tripulaban. De la puerta del lado izquierdo, se puede observar el descenso de una persona que puede corresponder al abogado de Nibili Herrera Darita, y de la misma manera, la otra persona quien está en proceso de identificación. Si seguimos. Esta es un nuevo video, en el que precisamente se puede observar como en algún momento en la calle se cruzan las dos personas, y que guardan relación con mayazgos que se han obtenido en el proceso que se estén en este momento de allanamiento, y que en su momento podrán permitir a la Fiscalía robustecer las hipótesis que se tienen en este momento. y que se han obtenido en este momento. y podemos continuar también se pudieron documentar otras reuniones con Carlos Gilberto Rivera Carrillo que está postulado a una magistratura de la Corte Suprema de Justicia Manuel Antonio López Custodio quien se ha determinado que fue director ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad Hilda Yanet González Donado que está postulada a una magistratura Ana María Línega Deportiste que ya hicimos alguna relación y entre estas personas que no aparecen detalladas se encuentran en el sector de la Universidad de San Carlos Eduardo Gández quien también fungió como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esa casa de estudios iniciamos en primer lugar se pudo advertir el pasado 12 de febrero la presencia de un vehículo el vehículo con placas de circulación 437 Golfo, Golfo Cierro y aparece como propietario del mismo Carlos Humberto Rivera Carrillo quien según consulta de fuentes abiertas se postuló como magistrado para la Corte Suprema de Justicia y a continuación ahí está el vehículo precisamente documentado y en la siguiente toma pues se puede apreciar nuevamente el vehículo y la persona que se acerca al mismo seguidamente fue documentado el 13 de febrero del 2020 en horas de la noche un vehículo con las placas de circulación 770 FXK y registra como propietario a Manuel Antonio López Custodio y de conformidad con la consulta de fuentes abiertas el mismo funcionó en el 2018 como director ejecutivo del Fondo Social de Solidaridad y estas corresponden a imágenes una imagen fotográfica que pudo documentar precisamente la presencia de dicho vehículo automotor seguidamente hay una postulada a la magistratura en la sala de la Corte de Apelaciones o en la sala de la Corte de Apelaciones el 14 de febrero llegó el vehículo con placas de circulación 541 FQS y el mismo aparece registrado a nombre de Hilda Yanet González Donado quien según la consulta de fuentes abiertas reitero aparece postulada para ocupar una magistratura en la sala de la Corte de Apelaciones lo que se pudo advertir es que de dicho vehículo quien descendió fue el abogado Armando Ismael Agilpérez quien es el abogado del señor Gustavo Adolfo Alejos Cámara en el caso Rey del Poder, Corrupción y Larrago de Dinero pero no quiero desperdiciar esta oportunidad para indicarles de que esta misma persona este mismo abogado funcionó como abogado defensor de Juan Pablo Muráis en otro proceso donde también se encuentra vinculado el señor Alejos Cámara en el otro proceso de negociantes de salud en el que ambos de acuerdo a la investigación tenían intereses contrapuestos en algún momento en el proceso penal por lo que llama la atención el tema de verificar el posible conflicto de intereses de ese abogado por ejercitar defensas de dos personas que en algún momento tuvieron intereses contrapuestos entonces se pudo observar y documentar precisamente el número de placas de circulación de ese vehículo seguidamente el 14 de febrero del año 2020 a las 15 horas aproximadamente se observó regresar del sanatorio a Alejos Cámara en compañía de una persona de sexo femenil se despidieron y la mujer abordó el vehículo con placas particulares 425 Carlos Carlos Romeo registrado a nombre de Ana María Villegas de Fortín de quien ya había hecho referencia anteriormente cuando él abordó el vehículo que está registrado a nombre de la excandidata a la alcaldía municipal de Malacatá San Marcos en fuentes abiertas se ubicó que ella ejerció como interventora de migración y fue diputada de la legislatura 96-2000 por el partido democracia cristiana guatemalteca y se puede observar con claridad como nuevamente el señor Alejos Cámara está circulando sin custodia por la 11 avenida de la zona 2 y este es el vehículo automotor con placas particulares 425 Carlos Golfo Romeo y que aparece registrado a nombre de Ana María Villegas de Fortín el sábado 15 de febrero a las 11 y 10 de la mañana egresó de un vehículo una persona de sexo masculino quienes le conocemos podríamos decir que en la fotografía que ahí no aparece con tanta claridad por la luz que podría corresponder al exrector de la Universidad de San Carlos Estuardo Galvez y si continuamos en la siguiente diapositiva precisamente se observa el vehículo documentado si seguimos en la presentación recordando que el exrector Estuardo Galvez funcionó como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos entre los años 2000 y 2004 y entre 2006 y 2014 se desempeñó como rector y en fuentes abiertas que se determinó que Flor de María Galvez Barrios hermana de Carlos Estuardo Galvez Barrios se postuló como candidata para magistrada de las salas de la corte de apelación y a continuación podemos observar que es un video en el que se puede establecer el momento en que la persona abordó el vehículo valga decir que estamos por documentar quién es la persona que le acompaña en este vehículo y en el momento de establecerlo la información será incorporada en la investigación posterior a la salida de Carlos Estuardo Galvez Barrios se pudo verificar que salió el señor Gustavo Valeros del inmueble llevando en la mano izquierda un cuaderno con color azul e ingresó al sanatorio acompañado de dos personas de sexo masculino que aún más han sido identificadas y a continuación van a ver la manera en que fue documentada esta situación en forma fotográfica interesante es observar cómo nuevamente aparece sin custodia de la seguridad del sistema penitenciario si seguimos en la presentación ahí se puede observar las placas de circulación del vehículo del cual descendieron los dos individuos que llegaron a visitar o a reunirse con el señor Alejos Cámbara y es el vehículo con placas de circulación 105 GVH este vehículo aparece registrado a nombre de Doris María de Los Ángeles Castellón Cartón relevante es que esta persona a nombre de quien aparece registrado el vehículo desempeñó funciones en el Congreso de la República como asesora seguidamente podemos observar cómo el pasado 15 de enero o el sábado 15 de febrero la estoy confundiendo entre meses en el febrero a las 15.04 horas se observó al señor Gustavo Alejos salir del sanatorio los visitantes se desplazaban en el vehículo cuyas placas ahí se identifican y si le puede dar clic es un video donde nuevamente se puede observar al señor Gustavo Alejos con toda tranquilidad sin ninguna custodia del guayas del sistema penitenciario que se observa con un poco de las 15.04 horas que se observa en el video Gracias. Y la misma dinámica, como si se tratara de una persona que no tiene restricción para salir del centro médico hospitalario privado, en el que se ordenó que recibiera tratamiento médico, sin embargo, lo que se puede apreciar es que no se encontraba recibiendo ningún tratamiento médico, o por lo menos las salidas del centro médico se hicieron siempre sin resguardo de seguridad de agentes del sistema penitenciario. Gracias. ¿Sigamos? Bueno, seguidamente se pudo documentar el sábado 15 de febrero a las 15.20 horas un tipo negro con una persona que descendió del mismo. Esta persona hasta este momento no ha sido identificada. Relevante es que el vehículo del cual descendió la persona corresponde a una placa con identificación oficial. Es un vehículo oficial, por lo que en este momento en que ya podemos requerir con toda libertad información a los registros públicos, nos permitirá determinar qué servidor público tiene asignado dicho vehículo. Y este es un video en el que podrán observar precisamente esa situación. La persona está cruzando la calle con bebidas gaseosas y detrás de él, el señor Gustavo Adolfo Alejo Escándalo. Luego la persona abre el vehículo y saca algunas cuestiones del mismo, el vehículo que tiene placas de circulación oficiales. Y posteriormente ingresan al punto que se convirtió en el centro de reunión del señor Adolfo Escándalo. Y si podemos continuar. El pasado domingo 16 de febrero, aproximadamente a las 11 horas con 10 minutos, se observó a lejos Cámbara acompañado de una persona que llegó a bordo del vehículo con placas 382 DWS cruzando la calle. El referido vehículo está registrado a nombre del plan de prestaciones del empleado municipal. Y si podemos seguir. Este es el mismo vehículo y ahí en ese momento pudieron realizar la toma en la que se pudo establecer con mayor propiedad el número de placas. Si continuamos, en ese mismo día se pudo observar cómo el vehículo con placas de circulación transportaba posiblemente un refrigerador, el cual fue ingresado a un mueble. Y si podemos continuar. Las tomas en donde se observa dicha situación. Bueno, ¿qué acciones ha implementado la fiscalía? En primer lugar, en el proceso cuya investigación se conoce como Red de Poder, Corrupción y Lavado, en el que Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, que evadió el cumplimiento de la detención ordenada por la juzgadora, se requirió la detención por el tipo penal de evasión. Y precisamente esa fue la orden que fue ejecutada en la fecha de hoy. En este momento, está siendo objeto de allanamiento tanto el centro hospitalario privado como el anexo del mismo. El anexo en el que el señor Alejos desarrolló reuniones con imputados de otros procesos políticos, empresarios, jueces, candidatos a magistraturas, integrantes de comisiones de postulación. Vale agradecer que el señor Alejos Cámbara se encuentra en este centro asistencial privado desde el mes de noviembre del 2019. Y todas estas personas que se pudieron documentar fue en el lapso de cinco días, entre el miércoles 12 de febrero y el pasado domingo 16 de febrero, que ofrezco disculpas por la confusión que todas las tomas e imágenes corresponden al mes de febrero, porque en algunas pudimos observar que se hacía la indicación del mes de enero. Continuando, se requirió en forma inmediata la información al sistema penitenciario sobre los custodios de Alejos Cámbara, de la misma forma se está requiriendo información de los distintos registros públicos, del Congreso de la República, de la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala, y cualquier información que pudiera estar relacionada con la investigación. Y en cumplimiento del mandato constitucional, la señora Fiscal General instruyó para que la Fiscalía Especial contra la Impunidad iniciara la investigación de un nuevo caso de comisiones paralelas. En este momento, esto se está desarrollando en este momento, son tomas recientes, se encontró algún dinero en efectivo, algunos aparatos telefónicos. Interesante es, si ustedes pueden observar, por ejemplo, en el momento que estaban documentando los compañeros en los aparatos telefónicos, ingresaban llamadas de un abogado Dennis, fue el que más recurrentemente estuvo ingresando. Una situación especial, no quiso proporcionar a la persona, decía que existía un mandato de la juzgadora, las claves para el ingreso a los dispositivos móviles. Si podemos seguir, y si pueden observar los mensajes de qué personas estaban enviando mensajes en ese momento. Me voy a acercar en este momento. Y entre los números que aparecen, que están realizando mensajes o dejando llamadas, aparecen los usuarios registrados como Oscar Cruz, Romeo Monterrosa, Fulito de la Bustal, y las mismas llamadas de la persona que se tiene identificada como Dennis. Seguidamente, también, como él no quiso dar la clave, únicamente se pudieron documentar los momentos en que estaban ingresando los mensajes. Claudia Cáceres, de la Contraloría de Cuentas, es lo que se logra establecer ahí, y aparece, por ejemplo, Rolando del Cid. Si seguimos, aparece una llamada perdida de un usuario del nombre Juan Pablo Gutiérrez. Herbert Figueroa, y mensaje y llamada de una cuenta del usuario Mike. Y en este momento, es lo que tenemos de la investigación. Debemos de observar desde dos perspectivas esta presentación. En primer lugar, en el caso 3 de Poder, Producción y Lavado de Dinero, fue ordenada la detención porque se estaba evadiendo la medida de coerción de impuestos. Y por otra parte, derivado del contexto de las reuniones, la época de las reuniones, los personajes que confluyeron precisamente en esa ubicación de la zona 2 de la ciudad de Guatemala con el señor Alejos Cámara, la señora fiscal general consideró preciso que se iniciará una investigación relacionada con el proceso de comisiones de postulación para las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de la Corte de Operaciones. Para este momento, es la información por la que contamos, porque consideren que ni siquiera llevamos una semana de investigación de estos edificios. Únicamente, gracias. Muchas gracias, licenciado Satoval. Vamos a abrirle espacio a las preguntas que tengan los medios de comunicación. Buenas tardes. No sé si esto significa que existe un delito y ustedes lo tendrían que aceptar en algún momento o algún solicito de rectorio ante el juicio, considerando que, por ejemplo, está la Cosa María María Castellanos y la diputada Sofía Hernández. Muchas gracias, Cristian. Lo que se pudo establecer es que muchas de las personas coincidían en intercambiar algún tipo de comunicación con el señor Gustavo Alejo. El hecho de que se le llegue a visitar no es ilícito. Lo que sí es especialmente relevante como diputados, jueces, magistrados, integrantes de comisiones de postulación, en apenas un lapso de cinco días, confluyen en el mismo lugar. O es el mejor hospital privado del país o todos estaban enfermos. Entonces, son situaciones que, aunque en este momento parezcan burlestas, en algún momento podrían ser algunas de las justificaciones de quienes llegaron a dicho recinto. Es por eso que la instrucción precisa que tienen los fiscales que están en este momento es pedir todos los registros de pacientes. Porque algunas personas podrían justificar que fueron a visitar a determinado paciente los registros de visitas, de ingresos, de ingresos, y las personas desde su momento tendrán que ser citadas. El hecho de que una persona aparezca en una imagen de que llegó a determinado lugar puede tener alguna explicación. Entonces, somos receptivos de que den la explicación. No por haber acudido a determinado lugar implica que ya tenemos el suficiente soporte para solicitar el levantamiento de la inmunidad. Y no vamos a estar con aquel juez de Quetzaltenango que dice que no podemos hacer nada porque la persona tiene inmunidad. Por el contrario, la ley impone una obligación al Ministerio Público de que la petición de levantamiento de inmunidad tiene que llevar a un soporte pero que no debe de implicar necesariamente persecución penal. Con el juicio del periódico, mi duda va acerca de las responsabilidades que facilitaron que a lejos pudiera evadirse. Específicamente, si ya es responsabilidad de la jueza que conservó las memorias o si ustedes están investigando eso. Y posteriormente de las personas del hospital, porque en el sistema de prevención hemos informado que sí están recortando el informe. Así es. Precisamente eso es lo que corresponde en este momento de la investigación. En el caso de la juzgadora, en un primer momento es un criterio jurisdiccional que debe ser respetado y acatado por las personas llamadas en un procedo. Y por otro lado, el tema del hospital. Yo considero que debe ser difícil de que un hospital privado le guarde a personas de que se tiene conocimiento público de que está comando un problema legal. Y también es llamativo de atención de que ellos mismos percibieran la manera en que se podía movilizar en el mismo hospital. Entonces, la propia investigación es la que determinará si existe algún grado de participación o de responsabilidad de todos quienes están alrededor de los eventos que fueron presentados hoy por la fiscalía. Para bondad de la investigación, es parte de lo que nos están comunicando constantemente de los compañeros que se encuentran en diligencia. Sí habría esos indicios. De hecho, otra situación, pero ya no dio tiempo porque teníamos que estar por acá. Por ejemplo, nos llamó la atención de que en el aparato o en el refrigerador existían imanes con los nombres de cada uno de los diputados de esta legislatura. Y otras situaciones que en su momento consideramos podrían robustecer la investigación que ordenó la señora fiscal general que se iniciara. Gracias, fiscal Michelle Mendoza de CNN. Tengo varias preguntas, pero quisiera saber, dado que ya es casi el sexto caso del señor Alejos, dado al permiso de la jueza de signos, las coincidencias que usted mencionaba con el tema de Sandra Torres y también de Alejos, ¿hay alguna vinculación en el caso de la excandidata presidencial Sandra Torres en todo esto? Esa sería la primera pregunta. La segunda es saber si ustedes piensan hacer alguna petición en especial al organismo judicial sobre esta situación de evasión, dado que, o buscarían ustedes alguna otra prisión, no Mariscal Zavala, sino otra prisión que pudiera realmente cumplir con lo que se necesita para mantener privado de libertad al señor Alejos. Y la última es, entonces, a su criterio, y por lo que ustedes han encontrado en cinco días, ¿qué criterio le forma usted como abogado estas comisiones de postulación? Años anteriores, la Comisión Internacional contra la Unión de Guatemala, de hecho, también mencionó una situación similar, pero ahora es más evidente, hay videos, hay fotografías, hay nombres. Entonces, ¿qué piensa usted sobre estas nuevas comisiones de postulación? Muy bien. Michelle, en relación a Sandra Torres, de momento no hemos encontrado ninguna vinculación hasta la fecha, pero son solo cinco días, únicamente las coincidencias que existen en el lugar en el que se estaba brindando el, supongo que sí se brindaba tratamiento médico, y el tema de la juez que ordenó que recibieran el tratamiento médico hospitalario. Ninguna otra coincidencia hasta el momento. En relación a alguna petición del organismo judicial, si la juzgadora liga a proceso al señor Gustavo Adolfo Alejos Cámara por el tipo penal de evasión, la ley penal establece que ese delito no tiene medidas sustitutivas, pero aquí hay una situación particular. Los juzgadores, cuando dan permiso para que las personas vayan a una unidad hospitalaria a recibir atención médica, lo hacen con el fundamento constitucional del derecho a la salud y de la humanidad. El proceso penal debe ser humano. El tema es que nos genera mucha duda de que cuando la persona está con determinada medida de coerción, aparecen dictámenes o documentos que indican que su situación es grave, pero lo que se pudo documentar en los días en que se realizó la vigilancia es una persona que posiblemente no tenga padecimientos de gravedad. No soy médico y sería un atrevimiento. Una diligencia sugerida por la señora fiscal general que será requerida al órgano jurisdiccional es que se realice examen médico en múltiples sentidos, que realice evaluación tanto en Nacif, algún médico posiblemente del Ministerio Público y posiblemente una tercera opinión del Colegio de Médicos o nosotros tenemos que ingeniarnos de qué manera se pueden establecer varias opiniones con relación a la condición de salud de esta persona. Porque tampoco somos ajenos a que si una persona en realidad amerita recibir tratamiento médico, el proceso penal no debe considerarse un proceso para que las personas sufran tratos fuertes, inhumanos y degradantes. Y en relación a la tercera pregunta era... Hace algunos años también la Comisión Internacional de la Comisión de la Comisión de la Comisión es el puesto no en tema de la postuladora. Y ahora se da otra vez. El hecho de que la fiscal general haya ordenado la investigación lo que implica es una postura institucional. Tenemos que investigar todos estos procesos porque quienes los sufrimos, los sufrimos en los tribunales de justicia. Quienes estudiamos Derecho, yo soy abogado, lo que buscamos es el ideal, justicia. Yo lo que quiero es que también sirva esta pequeña presentación para mostrar cómo una persona, no importa que me haya denunciado, que se indique de que mis posicionamientos son políticos porque no pertenezco a ningún partido político, lógico, no tiene amigos de cualquier tendencia ideológica. Vean ustedes el daño que se provoca al sistema de justicia. Sí se manipula la postulación de magistraturas a las formas. El daño que se provoca al sistema de salud, yo creo que ya se nos olvidó, pero hace menos de cinco años estaba el tema del caso negociante de la salud. Hay personas que se enriquecen a costa de la salud de los guatemaltecos. Entonces, más que el proceso penal sirva como una forma en que las fiscalías obtengamos estadísticas o sentencias, también es una forma en que el derecho penal cumple sus funciones preventivas. El Ministerio Público no es una institución que está destinada a prevenir el delito. Para eso están otras instituciones del Estado. Pero todo el sistema de justicia jugamos una función, en este caso el papel de prevención. No es que tengamos un favoritismo para que alguien sea magistrado o no. Lo importante es que se cumpla la ley. Si las máximas cortes son las que van a confirmar, revocar o modificar las resoluciones de la justicia ordinarias, ¿por qué no puede ser un derecho de los ciudadanos de exigir que se cumplan con lo que establece la ley? ¿Qué procede ahora en este momento, digamos, en que se han descubierto estos añados de verdad con respecto a las resoluciones de postulación y su proceso, que está ahorita en elección, verdad? ¿Ustedes van a mencionar de una manera alegre? Bueno, el Ministerio Público, la posición institucional que ha asumido es realizar investigación y veremos a los entes que correspondan qué posición se va a asumir con relación a este proceso si existen dudas de posibles vicios. Lo que para nosotros eran rumores o información, de alguna manera esta información que fue documentada lo que nos permite es enderezar una línea de investigación y esa va a ser la función que va a jugar el Ministerio Público en este proceso. Buenas tardes, Jensi López, de TN23. Después de estas reuniones, usted no va a conocer del señor Alejo, tanto con los integrantes de la postuladora como de personas que integran la nómina de candidatos ¿cómo queda este proceso? ¿En algún momento ustedes estarían analizando o presentar alguna acción para evitar que continúe su curso tomando en cuenta que son personas que se han reunido con él, quienes ya podrían ser electas por el regreso de la república? Bueno, la postura inmediata de la institución es realizar investigación y la señora fiscal general, ustedes mismos verán en los siguientes días que otras acciones considera pertinentes porque el Ministerio Público es una institución que debe regalar por el estricto cumplimiento de las leyes del país siempre que las mismas correspondan al ámbito de funciones de la institución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!